Buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en este Assassin's Creed 3, en el episodio número 6, si no recuerdo mal. Vale, vamos a continuar la misión, la misión principal. Aún sigo en tecleo y ratón, como he grabado todo seguido, prácticamente. Hola Charles, ¿sabes de la mujer misteriosa? La próxima vez ya intentaré cambiar. Lexington. El gato. No cargan estos carros, no sé por qué, tío. Algo le pasa a este juego, está mal. Está malito, está malito. Que te caes, tonto. Espero que os guste el juego y ya me diréis, ¿qué más cositas traerá en el canal? También podría traer, de hecho, el The Witcher 3 o... Bueno, tengo cosas por ahí, la verdad. Tengo cositas pendientes de pasarme. Lo que pasa es que el The Witcher lo tengo medianamente avanzado, entonces... No he sincronizado, soy así de imbécil. ¿Dónde tengo que ir? Ver el diario. No, mapa. Ver map. ¿Que tengo que desbloquear a Talaya a esa punta pala o qué? Pero es que esta está desbloqueada, ¿no? Hay una marca allí. No sé por qué hay una marca allí. Yo entiendo que tengo que ir hacia allí. Pero hacia allí, ¿cuánto más? Va. Me la voy a jugar. O es que hacia allí es como que te marca el norte. Vale, no me la juego. Voy allá por la Talaya. Voy a desbloquear unos cuantos puntos de interés. Ya me diréis también si... What the fuck? ¿Qué pasa? Se ha picado el solo, tío. Ah sí, el Red Dead Redemption también dije para basármelo en YouTube. Ya me la ha pasado una vez. Me la he pasado recientemente. Entonces, al menos hasta dentro de un tiempo no creo que vuelva a jugar. Porque si no... O a ver si sacan un tercero y nos lo pasamos en directo. O en directo o haciendo videos de YouTube. Y enojo a tu puta madre, tonto. Pues si ahora voy a subirme aquí, tonto. Los huérfanos atreverán atención y frenarán tus movimientos. Joputa, tonto. Son malísimos, te lo digo. Las torres que tiene un atalaya son iguales. Es que ahora no estoy seguro de sincronizar en la otra. Voy a ver si la marca de alguna forma la sincronización o no. A ver. Simplemente un círculo... Ay, desaparece. O sea que no he sincronizado en ninguna otra. Pues me voy a cagar en la puta madre, ¿no? ¿Esto qué es? Conversación interactiva. Ya que estoy voy a por atalayas. ¿Dónde está? De repente ya no está. Maldito niño huérfano. ¡Quita! Pobre, que eres un pobre. No sé, lo noto vacío el juego este, tío. O sea... Para que me entendáis, ¿eh? Viniendo... Viniendo de un charted 4, un charted legado perdido, con historia, con animaciones, con conversaciones... A esto... Encuentro que es como... Jugabilidad, la de siempre, de una Assassin's Creed, pero... Pero en cuanto a historia y tal, bueno, ¿sabes? Un poco... Un poco del rollo mundo abierto y ya te espabilas, ¿no? Bueno, ¿saltas o qué? Y nada, ¿eh? Si queréis que decís, nada, este juego es una mierda, juega esto, no sé qué. O preferimos el Syndicate, el Black Flag o el que sea, vosotros decídmelo y... Y yo juego sin problema. Si total, los tengo, los Assassin's Creed, menos el Valhalla y... Menos menos el Valhalla, creo. Los demás los tengo, creo. Supongo. Pues sí que desaparece. Obviamente, aquí voy a este. Eh, niño, ¿te puedes callar? Por favor. Me desconcentro. Está a 127 metros y yo subiendo aquí pensaba que está aquí. ¿Y si esa torre? Eso sí puede que fuese... ¿What? ¿Uno de los primeros Assassin's Creed que tuviese armas de fuego también? No lo sé. Creo que teóricamente va este, luego el Black Flag. El Black Flag ya tiene más armas de fuego, obviamente es la época de pirata. O sea que entiendo que por aquí es donde empezó un poco el tema de las armas de fuego y eso. Porque en el... No, en el Revelation también había, creo. Sí, en el Revelation había como un arma de fuego, pero... Sí, creo que empezó con el Revelation. Con el Revelation. ¿Qué coño es esto? Que estoy como en un cuenco. Me lo... No, no me la contés. ¡No me la contés! ¡No me la contés! Que se acaba de matar. ¡No me la contés! El Aguilus. O sea, tengo pendiente también continuar al Kingdom Come, tío. Juegazo. No hay... ¿Va, allí llega? Bueno. Ha hecho un poco la de... Ha hecho un poco... Ha sido un poco fake la cosa, te digo. Pero bueno. Bueno, voy a ir atalaya por atalaya. Atalaya y libero todas las atalayas y vamos a hacer una misión, tío. Atalaya por atalaya. Ey, ¿y ese? ¿Qué es eso? ¿Ladrón? O veo. ¿Por qué corría ese? ¡Eh! ¡Cincuenta y seis pavos! Accesorio para el cabello. O el caballo. O el caballero. No sé qué ponía. ¿No tengo caballo aquí? Cagón. Dios. Dios. El juego. Yo creo que Ubisoft crea bugs que se convierten en juegos. Todas las torres son iguales, tío. No se ha gastado un presupuesto, eh. ¡Ja! ¡Sincronizado! Me siento gilipollas porque he ido a una atalaya antes y no he sincronizado. A ver, ¿dónde está él? Ahí. Vale. Me queda este. Al final es descubrir mapa, eh. Lo único que voy a hacer. ¿Se apuntan por la ventana esa señora? ¿Puedo? Dime que sí. ¡Guau! ¿Y está animasao? ¿Toto flama? Está animado, eh. Para resbalarse y matarse, te digo. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese señor con el farol? ¿Qué hace ese señor con el farol? Por cierto, gente. ¿Queréis que enseñe las armas de Airsoft? Va. ¿20 liques? Y enseño... Mis pistolitas. Si son 30 liques, pasan cosas. Vamos a que no vamos a llegar ni de coña. Porque no tengo ni tres liques, pues. No van a basar cos. A ver cuánto mapa libera. Una puta mierda. La verdad, pero bueno. ¿Esto qué es? Hombre. Pues, eh. Viajo rápido. Tú sí que estás empinado el codo, tonto. Suéltate, suéltate y corre. Corre. No, ya no llego, creo. Ya no llego, creo. Si llego, si llego. Si ese tío no me bloquee. Lo tengo. ¡No, he perdido! He perdido la página. Pensaba que la había conseguido. Es que has perdido el arma, ¿eh? Venga, espabela. Venga, espabela. No puedes escapar. No puedes escapar. No te por muerto. Ahí, cae por él, deprisa. ¡Ay! Que se ha bugueado. A ver, suelta esa onda. Vale. ¿Qué coño me queda? A ver, aquí me quedan como 50 atalayas. Es como una acción interactiva. ¿Es esto lo que tengo que ir? ¿O no? Amigo, encontré la misión. Sí, quiero desplazarme. Viajar a la frontera. ¿Soy querés desplazar de la frontera? Sí. Sí, por favor. Sí, quiero. La espada atravesando la capa. Bugisoft. Tengo un caballo. ¿Cómo subo? Vale, con espacio. Hostia, me acuerdo de estos viajes, tío. En el... En el... Assassin's Creed 2 también había viajes de este estilo. Que en verdad son un poco innecesarios. ¿No? Porque dices, ¿pa qué? ¿Esto qué es? Boston y esto el destino. Misión principal. No sé, encuentro estos viajes un poco sin más. La verdad. Júzguenme si quieren, pero... Además, este mundo abierto con pantallas de carga y eso. No sé, no me acaba de convencer esta Assassin's Creed, ¿eh? Lo siento. Para los amantes de Assassin's Creed 3, lo siento mucho, pero... No me convence, tío. Se me hace muy viejo. Para tener... Eh... O sea, sé que es viejo, pero tío... Yo jugaba al 2 y tal. Leía al Black Flag y no se me hacen tan viejos, tío. Esto se me está haciendo muy viejo. Muy mecánicas... Obsoletas, tío. Que también, a lo mejor es culpa suya, ¿no? Del hecho de... Aborrecen tanto las mecánicas que al final... Ya... Las cansas. Y no puedes repetir un juego de ese estilo porque te mueres. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por usted, Menir? A ver, ¿puedo vender cosas? No son de los objetos que puedo comprar. Armas normales. Espada normal. En uso. Espada ropera francesa. Tienen menos uno de velocidad, más uno de daño y más uno de combo. Este es como mejor. Sale el de cabería ligera. Hombre, este es mejor que esta, la verdad. Sable francés. Ojo, porque aumenta a dos puntos a de todo. Espada cutu. Bueno, una mierda. Para mí es... El sable francés está bien. Y esta está muy bien, está bien. Armas de fuego. Nada. Soleil a esto. Objetos consumibles. La cartucho y bombas de uno. Vale. Pues nada. Guau. Me parece ahora un de esto de cómo saltarse por los obstáculos. Increíble. Después de hacer parkour y matar a gente haciendo parkour, me... Me dices cómo hacerlo. Poco convencido. Tiene frío, ¿eh? Como ya ahora, la verdad. Estoy congelando, estoy con mangakota. Muy loco, la verdad. Mucho loco. Antes podremos cobijarnos del frío. Literal. Cuanto antes acabemos, antes nos cobijaremos el frío. Me temo que tengo malas noticias, señor. Sí. Brado que insiste en que vuelva a mi puesto. Le he suplicado, pero ha sido en vano. No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitca. ¿Para qué es? Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar. Haz lo que te pide. Entre tanto, veré cómo puedo liberarte. Lamento causarle molestias. No es culpa tuya. ¡Yep! Llegamos tarde. Las brasas están calientes. La nieve está removida. Anda cerca. Ando. Caminando. Con un flow violento. Los Horse. Localiza la mujer misteriosa. ¿Cómo se activaba el modo la V? Por los árboles y no por la nieve. ¿Ahora qué puede subir? O sea... No, mira. Hay una hoguera, tú. Me da mucho asco una cosa, tío. No puedo activar el modo... ¿Eh? No puedo activar el modo este de Aguilucho, tío. De Toysins Creed. No me sé. Dios. Juego. Espera aquí. Se supone que ha cazado algo, ¿vale? Aunque no lo veamos... Ha cazado algo. Creo. A lo mejor estaba preparando la trampa. Hijo puta, Charles. Es mejor que vuelvas con Pradock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. Pero señor. Nada de peros. ¡Ve! ¡No corras! ¡Sólo quiero hablar! ¡No soy tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Oh my God! Se podía atrevar por ahí. ¡Sólo quiero hablar! ¡Se acabaron los juegos! ¿Qué acaba de pasar? ¡No! ¿Por qué hay un sello en el suelo? ¡Eh! ¡Espacio! ¡Eh! ¡Q! ¡Ah, ahora la Q! Me la ha llegado, eh. Voy a apretar espacio. No sé quién, eh. Lo voy a saquear. Seguro que tiene dólares. ¿Los lobos tienen algo? No se pueden saquear. Localiza a la mujer misteriosa. Hay como una estructura. Ah, vale. Por aquí. Ah, mira. Hay un lobito. Un ciervo. Conejos. Está en un árbol, efectivamente. Es como, sí, me puedo agarrar, pero no me voy a agarrar. ¿Lo habéis visto? Agotas mi paciencia, mujer. ¿Qué está pasando? Te lo digo. El juego más bugado de la historia. Pero que no me deja hacer nada. ¡Qué puta mierda de juego es este! Dios mío. Me estás jodiendo, tío. No me deja hacer nada, tío. El juego menos bugueado de Microsoft. Digo, de Microsoft. De Microsoft. Oh my god. ¿Cargar? Sí. Por favor. Os digo una cosa. Que me vuelva a encontrar un puto bug. Abandono la serie. Te lo digo. O sea... Me estás jodiendo. Agotas mi paciencia, mujer. Me estás jodiendo. ¿Estás mal de la cabeza? Sí. Yo, Heizan. ¿Cómo lo zupo? Soy tu amigo. ¿Por qué hablas tan lento? ¿Japuda? ¿O vacío? ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Cachitzío. Un placer conocerte. ¿Kanichio? Mejor llámame Tzio. ¿Kanichihua? Tzio. 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 Ahora dime por qué has venido aquí. ¿De dónde vas? Por esa arandela oxidada. ¿De dónde vas? ¿De dónde, hijo amigo? Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira. No soy tu enemigo. Va todo fresca la pava, ¿eh? Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. Venga. Me sirve. ¡Me sirve! Ah, vale. La colina es aquí a un metro, ok. El Bulldog. ¿Lo conoces? No lo considero, amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Eduard Braddock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. Eduard Braddock. Pues vamos a por Eduard Braddock, ¿no? Espera que me muero. No he corrado. Lo sé. ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿Eres un zombie? ¿Es un secuestrador de tumbas? ¿Un borracho? Interactuar. Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Toma. Toma. A barda. Pimpinera. Eso espero. Escuchan gatos, tío. No sé si son los míos o no. Eh... Gente, viendo el tiempo que llevamos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os guste. No olvidéis dejar un buen like. Comentar. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os esté gustando la serie muchísimo. Igual que a mí los bugs de mierda. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.